En el Palacio Clavijero, el presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina dio a conocer que Morelia se sumó a la red de ciudades educadoras que tienen alcance internacional, ya que suman 463 ciudades en todo el mundo que forman parte de este programa, el cual consta de fomentar los valores de los ciudadanos y así lograr una transformación. Para lograr la participación de la sociedad en su conjunto, es importante que los gobiernos en todos los ámbitos desarrollemos políticas públicas, políticas que no sean nada más de un trenio o de un sexenio, sino que a través de un programa, que en este caso es internacional y que ha sido desarrollado por ciudades y por países que a lo largo de muchos años, de muchos años, de cientos de años, han logrado importantes avances en la participación de la sociedad en el desarrollo de sus ciudades. Nos honra presentar a ustedes, a Morelia, Patrimonio Cultural de la Humanidad, como una de las 463 ciudades educadoras del planeta que se manifiestan en su condición de una pedagogía urbana permanente. Hemos decidido sumarnos a la red de ciudades educadoras de México. La intención de este programa, comentó Víctor Manuel Gutiérrez, representante del Edil de Guadalajara, es hacer que los centros urbanos, un espacio de continuo y permanente aprendizaje en el que los niños y adultos trabajen sobre la democracia, la libertad y la paz. Van a lograr que Morelia tenga la participación de la sociedad, desde los niños, como afinadamente se decía en el video, lograr que los niños se involucren en las decisiones de su gobierno, lograr que los niños y toda la sociedad de todos los estratos sociales tengan y sean escuchados, tengan que ver en la toma de decisiones y en el desarrollo de un gobierno. Con esto, Wilfrido Lázaro Medina anunció que la actual administración tiene la firme convicción de identificar las buenas prácticas de gobierno y de administración pública para ahondar en su ejercicio dentro del entorno y asimismo practicar la innovación y desarrollo y para lograr la competitividad del municipio. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV.